Mi Fandango de Héctor Jiménez y posteriormente interpreta Julio Bertel un tema que se llama Lord Asincelejo de la autoría de Jaime Urzola Lord Asincelejo Bueno, profe Álvaro Javier y amigos, ¿estamos listos? Vamos con el Fandango que se llama Mi Fandango, Héctor Jiménez Aquí está La San Antonio de Palmito dice La San Antonio de Palmito 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 Gracias por ver el video. 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 Yo te canto con amor y te brindo mi canción con todo mi corazón. A ti lindo, dulce nombre, todo lleno de emoción, yo te salto en mi canción, lo hago con toda razón, por la fama que ella tiene. ¡Que viva el 20 de enero! ¡Que viva el 20 de enero! Mi alma yo te brindo, con esta canción, todo lleno de emoción. Dince lejos lindo, mi alma yo te brindo, con esta canción, todo lleno de emoción. ¡Que viva el 20 de enero! 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 Si se lejo lindo, mi alma yo te brindo Con esta canción te he llenado de emoción Si se lejo lindo, mi alma yo te brindo Con esta canción te he llenado de emoción Maestro Álvaro Vergara Maestro Álvaro Vergara Maestro Álvaro Vergara Muchas gracias Finaliza la banda juvenil San Antonio de Palmito, departamento de Sucre Bajo la dirección del maestro Álvaro Vergara Muchas gracias muchachos Gracias a todos